Sobre el factor de aspectos académicos y resultados de aprendizaje, se encuentra un currículo que cuenta con una formación integral, flexible, interdisciplinar e integrada basada en áreas científicas, técnicas, humanistas, tecnológicas, contextuales y de razonamiento clínico. Dentro del currículo, las competencias se articulan con los RAE, que ahora se encuentran enlazados con los RAE genéricos de la escuela, con los del programa y con los de las asignaturas. En un estudio realizado por el programa, se encontraron 36 estrategias pedagógicas para el cumplimiento de los RAE. El programa encontró alta correlación entre las estrategias, actividades pedagógicas y las formas de evaluación de cara a los RAE y los propósitos formativos del currículo. Asimismo, en los programas académicos de campo se mantiene la evaluación interdisciplinar aplicada en tres momentos.